y el colegas aquí quieren en pokemon y estamos ya por el capítulo 14 y estamos para entrar en la cueva brillante creo que se llamaba y tenemos que montar sobre este reyjón y que iba muy lento dios que lento a y a ver si conseguimos nuestro nuestro pokemon fósil ya que muchos me habéis dicho de que use este equipo más o menos no al final que quitará se me olvidó curarlo bueno de igual tengo el repartir experiencia quitado ahora lo voy a poner para que se reparta la experiencia de mover lo voy a mover porque si no voy a poner afro de ayer he quitado al cadabra y he puesto a ral a ralch a ver los estados al final no me voy a preocupar mucho de la naturaleza y demás ya que lo que quiero es pasármelo bien y demás es una naturaleza seria me lo quiero pasar bien y ya cuando me pase la liga pokemon ya entonces ya empezaré a pasármelo ya con un competitivo y demás usted y está porque lo que cosa más rara y aquí está o ni son es no sé cómo se pronuncia la verdad tengo que aprender o nets o nicho algo así será o nicho supongo no y es naturaleza modesta no sé si si seguramente que no están bien pero bueno que le vamos a hacer total para hacer lo que estamos haciendo nos viene bien vamos a quitar quita piedra hoy mira esto me recuerda a calumón el de digimon en serio o sea se parece un montón y luego encima las orejas las pone igual cuando ataca que lo viene un trailer es una pasada no se me recuerda mucho no es así con las orejas o sea es que me recuerda mucho a calumón vamos a darle un hidropulso que pasa que no la joder si este pokemon es eléctrico ahí va la leche que este es eléctrico vale pues si es eléctrico vamos a darle un lanzamiento joder siempre falla ese ataque que coño ataque es ese en serio siempre me no sé en serio odio los ataques estos que intentas atacar y siempre falla siempre falla y siempre falla cada una más siempre está me acabo en la base como te saque alguien te salgo yo es que ahora me he quedado sin casi pokemon y se me ha olvidado para que poner si es que es que es que voy a sacar charme charme guión a ver tengo que poner ahora lo de activar lo de la experiencia no si al final voy a tener que huir me cago en la mar con el pokemon este venga voy a darle un furia dragón toma ya ala joder tío bueno pues ya lo capturo que le eche ya que estamos lo capturo y luego ya lo haré y por inter no me jodas que se va a curar ahora ha sido poco y ya pues ya lo lo intercambiaré por ahí con el regalo misterioso lo que sea ya está capturado bien bien este ya lo lo cambiaré en lo que sea y lo que iba a decir no no quiero mote es que te tengo que dar las gracias a creo que era luis y andrés andrés sí que sé que era porque me dio bastante poco menos y luis creo que también que me pasó bueno no los tengo aquí pero que me pasó bastantes pokemon o sea pero una pasada hasta squirtle me pasaron o sea una caña una caña de squirtle ahí yo veo una pokeball yo así que joder con el puto rayjón de mierda no si al final no activo lo que todo lo que estaba diciendo me cago en la mar a ver que no se te olvide ahora el repartir experiencia kilen por favor concéntrate concéntrate que es últimamente no sabes dónde tienes ni la cabeza venga subir a nivel 30 toma ya joder ya nivel 30 tío bueno pues vamos a a ver a ver a ver bolsa aquí repartir experiencia asignar no asignar no encender a una mar a ver ahora joder pero no quiero el el eléctrico ese ahhh ahhh ah se puede tener dos asignados bueno voy a anular la asignación ah sí ya está venga eh eh que se me eh mi rayjón está un poco borracho no se va un poco de vareta no no ah pues ala para atrás venga ahí bájame ahí que yo quiero esa pokeball antipalazador bien 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 ahora vamos a mirar el otro lado a ver que hay venga sube 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 me cago en la mar ahora lo he puesto en todo el medio y luego mi personaje ni podía pasar flipa jajaja madre mía voy a bueno con un hidrochorro de estos lo mato así que el nivel 17 no me había fijado que están a bastante nivel así que lo de repartir de experiencia va a subir a rals ya me amnich bastante rápido oh eso espero venga debería de haber un objeto o algo que impide recoger experiencia jajaja y así ganarla todos los demás menos uno ay 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 que este 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 se vea un poco de vareta este rayjón eh este es mejor controlarlo con el paz con el joystick no con la cruceta esta porque es que si no va a ser un lío dios hipopotucha vaya nombre osea vaya pokemon madre mía para ponerle dos corchos uuuh tormenta arena venga hidropulso bien bien oh pobrecito no ha ganado ninguno subir de nivel bueno para ahi se ve que esta la cueva así que voy a mirar a ver joder tío esto que esta bailando el chiquichiqui o que coño vamos a dejarla aqui a un costado porque si no luego me hago un lio ahi venga muy bien una pokeball o casual yo no uso mucho los ah y ese pokeball como se coge hay por ahi un camino hay caminos todavía un combate aéreo un combate aéreo creo que no tengo ninguno aéreo pues no parece que no jajaja por nada nos quedamos en ver el combate aéreo una pena venga pero bueno tampoco es gran cosa es como un poco un combate normal simplemente que espera lo voy a quitar del medio del camino hay venga simplemente que eso que estan volando a ver esta tia me voy a encargar de hacer que tu se... vale me va a curar guay 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 gracias chavala y si quieres algo mas pues ya sabes mi numero jajaja a ver que dices tu he 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 anda que no es facil perderse por aqui te recomiendo que vayas poco a poco paso a paso porque si no te perderas ay madre me da miedo voy a guardar si nos molesta mucho y vamos adentrarnos a la cueva ay madre me dan miedo las putas cuevas ostia mira que guay y encima esta el 3D activado ostia tio que guapo esta con el 3D en serio vosotros no lo apreciais pero los que tengan una 3DS poned el 3D aqui que es una pasada y madre mia por donde voy titi sigo recto venga vamos a meternos por aqui a ver que hay por aqui oh que me caigo por el agujero que coño ha sido eso oh kangaskan guay 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 un kangaskan a ver si puedo capturarle si no pues nada ya lo capturaré cuando no este grabando ya tengo 100 100 pokemon en la pokédex registrados a ver bolsa pokeball a ver si con una pokeball si no pues nada lo dejo porque no tengo superball que es ya mas o menos lo que necesitaria no a ver si suerte suerte si kangaskan toma ya lo hemos capturado bien 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 yo es que en serio capturo todo chalmire 27 ralchal 9 muy bien despues de esta partida yo creo de este gameplay creo que me pondre a levear quitarle el quitador de experiencia y me pondre a levear bien a onich y a ralch y tambien a a killadin que se esta quedando un poco atras y aqui no hay nada joder tio en serio que guapo el efecto 3d porque esto no es nada esto me recuerda a las piedras esas que salian en pokemon mundo misterioso que tenias que conseguirlas para conseguir que te hicieran la casa o algo asi a ver por esta cueva mira una pokeball la verdad es que visto asi parece como un laberinto en serio desde que no de que no tienes la la perspectiva desde fuera osea desde arriba que diga que digo yo desde fuera es un bastante lioso sigamos para adelante eso parece como que hay un pokemon en medio durmiendo o algo no se cubon dios que guapo venga lo voy a atrapar por dasiel este este va dedicado a dasiel a ver le voy a dar un lenguetazo porque si no me lo cargo vale vale poquito a poco oh paralizado te fastidias bueno poco a poco pero es que lo quiero capturar para dasiel dedicárselo a dasiel porque le encanta cubon cubon o cubon no se que al final las traducciones ya sabeis venga venga otro lenguetazo y yo ya creo que le lanzo una pokeball igual otra mas le voy a dar otra mas venga y nos lo aseguramos bien 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 ahí asegurado golpecabeza ni lo he sentido bolsa pokeball pokeball venga la unica pokeball que ya me queda por favor atrapate 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 y este este cubon lo voy a guardar para dasiel cuando tenga el juego si es que lo tiene la pobre no tiene dinero para comprarse la 3ds toma ya lo capture bueno la cosa es que lo voy a guardar se lo voy a guardar para cuando tenga ella el juego porque a ver si consigo consigo y si le regalo una 3ds o lo que sea no se y no tengo dinero yo tampoco si es que a ver si conseguimos una para dasiel que la pobre no tiene el pokemon venga sigamos ahora que me he perdido venga aquí otro pokemon vamos allá a ver que es a ver uno onix este no me interesa ya lo tengo registrado tengo también un stelix que me lo han pasado un suscriptor me lo paso venga venga hidropulso y te vas a casa chaval oh pobre onix sigamos para adelante eh eh aquí hay algo venga otro enfrentamiento a ver que nos sale ahora un luna tony vamos a intentar capturarlo aunque no se de que tipo es así que igual me lo cargo de un ataque que es lo más probable ya lo dicho adiós supongo que luego saldrán esos pokemon porque si me estoy quedando sin ellos va a ser un poco a ver onix venga vamos a olvidar no se persecución a ver olvidar cortes furia eco-metálico ah eco-metálico que era una mierda venga a nivel 11 venga sigamos madre mía esta cueva una superval ah bueno una mt garrón pría madre mía esta cueva lo larga que es espero no haberme perdido no no voy bien voy bien os imagináis que esté dando otra vez la vuelta para atrás eso sería épico tío sería muy épico macho macho me encanta macho en serio a ver lanzamiento tío a ver si lo hace tío fallo o sea en serio decirme en los comentarios por favor que que mierda de ataque es ese si es bueno o que porque es que siempre falla o sea no hay ningún ataque que o sea ninguna vez que lo haya intentado usar y que no y que haya acertado en serio o si es que necesita algo más para que funcione o no se no se venga a ver si terminamos ya esta cueva que parece si si o no bueno entramos en otra medio época medio época medio cueva ah el team flare dios vaya pintas quien anda ahí no me ha visto vaya vaya que tenemos por aquí una entrenadora fisgona eh pues si no lo sabía soy miembro del team flare que instiga terror en los corazones nuestro objetivo es crear un mundo más feliz pero solo para el team flare claro y con tal de lograrlo nos importa un pito lol lol pero pero que vocabulario es este lo que les ocurra a los demás entrenadores y pokemon no eres más que una niña prefieres estar al margen y no meterte en líos verdad ni una mierda no no te vas a salir con la tuya la verdad es que ensuciar un traje tan elegante no es un método que se estile en nuestro equipo va me desahogo de ti me desahogo de ti en un pispas y listo adelante hondor familia vale hondor y justo tengo a fredager vale joder vaya posturas power ranger ja 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 juver luego fredager primero así que va a servir un poco files a la mierda por ahora no los ha estado , doble mucho por lo o sea igual es menos pesado qué el team rockee Madre mía, el Team Rocket Visto y no visto Vale, tiene nivel 31 Vale, el EOpt Y el EOpte para que... Lo que me fastidia es que uno se lleve Repartir experiencia Por el morro Solo porque me de por capturar Pokémon Y se me añaden al equipo No la opción Es verdad, deberían de dar la opción De si lo quieres mandar a las cajas O a tu equipo Hombre, claro, si el equipo lo tienes lleno Que automáticamente se mandará a las cajas Eso está claro Vamos a darle un hidropulso también Y ya no sé ni lo que digo El hidropulso puede con todo Bien, Ralts al nivel 12 Teletransporte Guay, guay Ya Ha perdido Parece que le está señalando El cinturón que le está señalando Para que mires a esa parte Madre mía Me habrás derrotado Pero tengo estilo hasta para perder Ay, que guay Que guay ha ganado Vale Vaya con la niña A pesar de tu edad Eres ya una entrenadora bastante fuerte Pero el Team Flare También tiene otros miembros Que lo sepas Ah, pues vale Ah, y te quedas ahí No te vas Pues voy a hablar con él A ver si me dice Escucha bien lo que te digo El Team Flare es el no va más Por lo menos en cuanto estilo Ah, guay ¿Y esta piedra? Vale, pero no tengo todavía ropa roca Así que Hostia, hay más Me uní al Team Flare Para hacer lo que quisieras Te vas a enterar De los que valen peine Eh, si no recuerdo mal Un peine igual Ronda un euro Por ahí Así que ya lo sé Gracias Ah, ya lo tengo así Ni Prodiger Venga Vamos a cambiar un poquito Vamos a Pokémon Charmillion Y lo que he dicho antes A ver si Después de este gameplay Me pongo a subir A Rals Y a 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 Hostia Como abre la boca Ah Me ha envenenado Charmillion No Por B Ay Dios Mi Charmillion Ascuas Mierda Joder Es tan Boca Pucci Que tenía Iba y la abre A toda pastilla Tío Venga Ascuas Venga Y acaba con él Bien 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 Oh Pobrecito Venga Quien va a ganar Va a meter ahora Electric No Venga No Que chulo Que guapo Ese Pokémon No Este no es De esta generación Este es De otra generación No se cual Pero esta super guapo No se Me ha gustado Ese Pokémon Ay Charmillion Te voy a cambiar Te voy a cambiar Te voy a cambiar Porque no quiero Que te debilites Porque yo te quiero Mucho Afro 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 Si El Es Por el nombre Parece que es Eléctrico Así que Pero bueno Dios Que guapo Ese ataque ¿No? Venga Un lenguetazo Ya Para acabar Joder Si que rápido El tío Me cago Una más Venga A tomar Por culo Un lenguetazo De una rana Venga Bien Nonich A nivel B BDD Bien Bien Brazo Pincho Suena bien Ese ataque Vamos a ver Olvidar Vamos a olvidar Látigo Zepa Ya que Brazo Pincho También Es planta Y seguro Que hace Más Que el Látigo De cepa De mierda Que tiene Mi Quinta Kill Quinta 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 Madre Mía Madre Mía Madre Mía Vaya Pinta Si Eso Le Llamáis Estilo Vale Vamos Por Aquí Hostia Doble Si Me Vale Anda Mira Ahí Va Yo Buscando Fósiles Si Me He Encontrado Con Una Mocosa Entromecida Killen Oh Cal Tus Rivales Son Dos Tipos De Team Flare Te Padece Bien Que Lusemos Juntos Vecina Joder Que Me Llamo Killen No Vecina Si Si Venga Vamos Vamos A Luchar Juntos Hace Un Rato Que Vi Las Caras Con Otro Vale Venga Si A ver Si Ya Me Dan Mi Fosil Si Lo Unico Que Buscáis Fuera Vuestra Propia Felicidad Pasaríais Olímpicamente Pero Pretender Deshaceros De Nosotros De Que Vais Venga Vamos A Luchar Junto A Cal Contra El Team Flare Vale Si No Me Equivoco El De Amarillo Es Tipo Tierra Y El Otro No Se Así Que Le Madre Mía Tengo Ya Hidropulso No Ha Hidropulso Me Cago En La Mar Froda ¿Qué Coño Te Pasa? Ay Su Madre Que Me Ha Pasado Nivel 30 Y Ahora No Es Mío Su Madre ¿Por qué Me Hacen Esto? Pues Nada Voy A Sacar A Quilladine Puta Froda Mamón No Me Hace Caso Con Todo Lo Que Te Cuidado Yo Se Me Había Olvidado Completamente Eso Del Nivel 30 Si No Hubiera Quitado Lo Del Repartidor De Experiencia Hostia Spur A La Mierda Es Que Antes También Me He Dado Cuenta De Que No Me Hacía Caso Y Me Queda Un Poco Diciendo Bueno Yo Que Se Igual Habrá Fallado Lo Que Sea No Había Leído Oh Bryson Vamos A Usar El Brazo Pincho Este Sobre Scragge También A Ver Bien 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 Tiene Una Pinta De Ese Brazo Pincho Bien Rasa Nivel Trece Va Subiendo Va Subiendo Dios Piazo Ataque Más Guapo Yo Quiero Ese Ataca Para Mi Charmander Venga Una Envenenado Tengo A Todos Envenenados No Venga Lucha Venga Otra vez Brazo Un Pincho No Es Dios Joder Con Brysien No Que Buen Pokémon Es Que No hay Una Varita Mágica Incrustada En La Cola Pero Bueno Viva El Team Flare Man Que Pierda Venga Vamos Otra vez Hemos Ganado Y Nosotros Dos Juntos Brazo Ya he Puesto Perdido Mi Traje Oficial E Impoluto El Team Flare Si Nos La Arreglamos Para Regenerar Fósiles Nos Vamos A Embolsar Un Buen Dinerito Y No Podemos Pasar Así A ver Si Conseguimos Mi Fósil Aquí Está Aquí Está Aquí Está Este Capítulo Se va a Hacer Un Poco Largo Pero Es Que Quería Ya Ah Mira Y Nos Dan Un Acuerdo A huida Por si Queremos Ya Directamente Huir Guay Guay Eso Me Gusta Pues Vamos A hablar Contra Este Seguramente Tenemos Que Luchar Contra El Bueno Parece Que Viene Calm Vale Ah Espera Estaba Aquí Ah Vosotros También Habéis Venido En Búsqueda De Fósiles Y El Team Flare Team Flare Y Eso Que Un Poco Ese Se Parece A Mi Tío Que No Tiene Ni Idea No Importa Está Enfrascado En La Búsqueda De Fósiles Estáis De Sorte Llegais En El Momento Justo Porque Acabo De Encontrar Dos Fósiles Pero Como Ya Tengo Otros Ejemplares Parecidos Os Los Regalo ¿Cuál Proferes El Fósil Mandíbula O El Fósil Aleta Pues Yo Voy A Coger Mandíbula Porque Me encanta Ese Tío Es El De La Nueva Generación Que Ha Venido El Que Más Me Ha Gustado El Mandíbula Este El No sé Qué No sé Cómo Se Lama Si Quiero Ese Fósil Aparte Del Mega Charizano Aparte De Las Megas O Evoluciones El Pokémon Que Más Me Ha Gustado Físicamente Es Ese Y Al Otro Este Para Mi Venga Si Los Lleváis A Distrito Paleontologico Nos Encargaremos De Regenerarlos Para Convertirlos En Pokémon Pues Ahora Con Vuestro Permiso Se Pira Y Yo Voy a Coger La Cuerda Oída Y Me Voy A Pirar También No Sin Antes Hablar Con Cal Venimos En Busca De Un Becario Y Nos Acabamos De En Contrar Con Unos Tipejos De Un Tal Tim Flare Que Espero Que Os Haya Gustado Este Capítulo Que Se Ha Hecho Bastante Largo Pero Bueno Ha Estado Interesante Porque Ya Hemos Conocido Al Tim Flare Hemos Conseguido Nuestro Fósil Que Era Lo Que Yo Quería De Una Vez Por Todas Y Ahí Estirándome Me Despido De Este Vídeo Espero Que Tipejos 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 Tipejos